El Ayuntamiento del Municipio de Echujoa, que bien dirige el Alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, recibió dos carros tanques con capacidad de 16 mil litros. Esto gracias al recurso extraordinario de 2 millones 370 mil 772 pesos de parte del Gobierno de Sonora a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. A través de SECOP se nos entrega ese recurso, pero fue el gobernador quien hizo esta aportación y le agradecemos mucho, un generoso de su parte, y la verdad que necesitamos mucho de esos recursos porque nos estábamos asfixiando mucho con el tema de los pueblos sin agua. El Alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por este recurso extraordinario que beneficiará directamente a las familias de Echujoa y sus comunidades. Informó que gracias a este recurso también se equiparán los pozos ubicados en las comunidades del Centenario, Talamante, Bacobampo y El Rodeo. Señaló que ahora podrán abastecer de líquido vital a más familias con mayor rapidez. Hoy con esto todos los días podemos llevarlo, ya desde ayer empezamos con dos, tenemos tres, la que teníamos y dos más, que vamos a rehabilitar cuatro pozos que ahorita están con problemas por bombas, por motores, por este transformador, alguna columna. Informó para usted, Salas TV.